Se llaman leptina y grelina y a partir de ahora podremos culparlas de casi todos nuestros males. Y es que estas dos hormonas están detrás del llamado efecto yo-yo. O lo que es lo mismo, comenzamos una dieta, adelgazamos, la dejamos, y cuando nos damos cuenta pesamos incluso más que al principio. El descubrimiento es obra de Ana Belén Crujeiras. Esta investigadora gallega ha descubierto el porqué del efecto rebote y por qué hay metabolismo que se resisten más a perder peso. La leptina reduce el apetito y la grelina lo aumenta. En los pacientes obesos parece que tienen como una resistencia a la acción de estas hormonas. Así, a partir de los niveles de leptina y grelina, podemos predecir el éxito de una dieta. Hay personas que están predispuestas a reganar el peso, ese efecto yo-yo que se habla. Hay personas que están predispuestas. Y es que parece que hay personas que están destinadas a tener que vigilar lo que comen de por vida. Las llamadas dietas milagro no son la solución. No, lo de comer solo un alimento, eso todavía enfatiza más esa reganancia de peso. Así las cosas, lo que nos queda es cuidarnos y confiar en que personas como Ana Belén sigan avanzando en su investigación.